La soca en la playa Mira las olas del mar, bajo la luna Mira la arena, suavecita Ven a bailar, la soca en la playa Ven a bailar, la soca en la playa Late, late mi corazón Canta una canción Oye, ven a bailar, la soca en la playa Oye, ven a bailar, la soca en la playa Mira las estrellas en mis ojos, mi sonrisa en mis labios ¡Hola! Ven a bailar, la soca en la playa Ven a bailar, la soca en la playa Late, late mi corazón Canta una canción Mira, 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 mira ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!